La naturaleza nos ofrece todo, todo lo necesario para podernos defender contra los microorganismos, contra aquellos enemigos que no vemos, pero es que sí sufrimos. Venimos preparados y tenemos armas para podernos defender nosotros mismos. Tenemos solamente que aprender a cuidarnos y a buscar aquellos alimentos que nos van a ayudar en esta empresa. Nuestro verdadero mecanismo de defensa no somos nosotros mismos, sino son las bacterias que habitan en nosotros. Ellas son la principal barrera para decidir qué infecciones vamos a tener y qué infecciones no vamos a tener. Estas bacterias, hongos y levaduras que tenemos conviviendo con nosotros van a ser los guardianes responsables de decidir si nos vamos a enfermar o no. Fijaros qué importante. Las bacterias que son beneficiosas para nosotros solamente durante los tres primeros años de vida hay una ventana donde nosotros vamos a poder tomar esas bacterias y que se queden fijas en nuestro organismo. A partir de ahí ya lo único que vamos a hacer es ir cambiando o modulando las cantidades que hay de cada uno de los géneros que tenemos nosotros en nuestro interior. ¿Qué son los probióticos y cómo pueden ayudarnos a defendernos frente a unos virus como el que estamos sufriendo ahora en la pandemia del COVID? Un probiótico es un organismo vivo. Al fin y al cabo es una bacteria o una levadura o un hongo. Que cuando nosotros lo ingerimos en unas cantidades determinadas son capaces de sobrevivir en nuestro tracto digestivo durante la digestión e incorporarse a nuestra flora bacteriana y no solamente se incorpora sino que ayuda a defendernos contra agentes externos. Ya puede ser de origen químico o incluso de origen microbiológico como en este caso estamos hablando de los virus. De las bacterias acidolácticas o otras bacterias que son probióticas pues tienen una vida muy corta en nuestro organismo. Como mucho algunas de ellas como máximo pueden durar unos 5 días. Luego ya digamos que mueren. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta que hay que tener una ingestión continua durante digamos toda la vida para asegurar que tenemos siempre esas bacterias disponibles. No nos sirve con tomarlas un día y ya no volverlas a tomar sino que hay que tener una constancia teniendo siempre en cuenta que estas bacterias no se van a adherir a nuestra pared intestinal. ¿Dónde podéis encontrar bacterias de este tipo? Bueno o bien adquirirlas tal cual que es una posibilidad o si no mirar todos aquellos quesos que estén hechos con leche cruda sobre todo o si están hechos con leche pasteurizada miráis en la composición y ponga fermentos lácticos porque los fermentos lácticos son todos estos probióticos que tenemos. Los yogures de muchas clases. Acordaros que hay yogures que también van enriquecidos con otras bacterias que no son solamente las típicas del yogur. Las bifidobacterias por ejemplo. Mirad en las composiciones si os ponen los tipos de fermento. Cambiar y variar los tipos de yogur que tomáis. Y luego también por supuesto todos los encurtidos lo que pueden ser pepinillos en vinagre, lindillas en vinagre, también podéis encontrarlo en aceitunas, todos los que son encurtidos llevan también bacterias beneficiosas. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque muchos de ellos llevan una cantidad bastante alta de sal pero sí que es verdad que llevan bacterias beneficiosas. El chucrut, todo aquello que sea fermentado. Otro punto que es fundamental es que a los probióticos hay que acompañarles de los prebióticos siendo los prebióticos sobre todo aquellos alimentos que pueden proporcionarnos una fibra que puede llegar a nuestro intestino de forma intacta y que ellos la puedan fermentar. Por eso es muy importante la consecución de tomar probióticos y prebióticos al mismo tiempo. Entonces recordemos, aunque lo hemos hablado varias veces, ¿qué podemos considerar prebióticos? Podemos considerar prebióticos todas las verduras importantísimas. Recordaros no solamente las verduras que tomamos cocidas sino también sobre todo las verduras frescas. Cuanto más frescas mejor si son de temporada. La fruta también, luego los frutos secos, es un prebiótico maravilloso. Y luego todos los arroz integral, todos los cereales integrales. El arroz, el trigo, la cebada, todo lo que podemos tomar en cuanto a cereales integrales va a ser un magnífico probiótico. Acordaros, probióticos y prebióticos juntos. Esto es muy importante, por favor, tener en cuenta que cada vez que nosotros tomamos tratamientos antibióticos estamos matando literalmente esta flora bacteriana. Luego la podemos recuperar, pero tenemos que ayudarla. Siempre que toméis antibiótico, ya hay muchos médicos que junto con el antibiótico ya nos mandan un prebiótico. Pero si no es así, un probiótico, perdón. Si no es así, procurar vosotros consumir los probióticos, aunque sean los que tenemos disponibles. Animaros también a fermentar leche en casa. No es tan complicado y puede ser una fuente de probióticos fabulosa. Recuperar las yogurteras esas que tenemos ahí en el fondo y animaros a hacer fermentaciones diferentes. Y si no tenéis tiempo y no queréis, pues bueno, comprar yogures comerciales variando de marca, fijándoos en la composición que tienen, porque verdaderamente es la mejor defensa contra no solamente el virus, sino otras bacterias que nos rodean.